Tema Kiko Hernández, vuelve al programa de por la madrugada, pero por ahora a Sálvame no. ¿Crees que volverá? ¿Qué sabes del tema así brevemente? Estoy seguro que volverá. Tiene un mosqueo que se sube por las paredes, porque él piensa que han invadido el pacto no escrito, mediante el cual la fábrica de la tele nunca iba a sacar contenidos de su vida íntima hace un mes y medio. Sacó un contenido que consideró muy inapropiado. Con sus hijas y con una persona al lado sobre el que existen rumores de, en concreto, un actor de la obra de teatro en la que él ha participado, sobre el que existen, bueno, cuando menos... Indicio de que están juntos, ¿no? De que podrían estar juntos, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, no lo sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que a él eso le impactó mucho, porque entendía que era una manera de vulnerar ese pacto no escrito con sus jefes, de que su vida privada estaba acotada, ¿no? Y, bueno, volverá como vuelven todos, porque en definitiva fuera de ese ambiente no tienen nada que hacer. No tiene otra cosa que hacer. O sea, ya más empresas de afituna no pueden hundir. Y además vuelven... Sí, efectivamente. Y además vuelven siempre de la misma manera. Es decir, como he estado un mes y medio sin ir al salón mediario... Con el rabo entre las piernas. Me contratas un deluxe, me pagas 50.000 y así recupero todo lo que no he ingresado. El mes y medio que he perdido con la cantinela. Bueno, siguiente. De operación. De operación.